¿Qué pasa con la sanidad pública del Bierzo y la Oceana? Tenemos que empezar dando las gracias. Gracias por acudir a esta convocatoria de la plataforma en defensa de la sanidad pública del Bierzo y la Oceana. Lo que necesitamos son soluciones ya. Una persona que tiene un problema sanitario tan grave como puede ser el oncológico o cualquier otro problema, ¿vale? No necesita que se debatan durante semanas, durante meses, durante años. Lo que necesita son soluciones ya. Y esto es falta de mirar por nuestro área de salud, tanto del hospital del Bierzo como de las zonas rurales, como de la zona de la Oceana. Estamos aquí para eso, para darle voz sobre todo a los que de verdad están sufriendo este abandono que sufre nuestra área de salud y nuestro hospital. Venimos a exigir esa sanidad pública de calidad. Venimos a exigir que la infraestructura sanitaria del hospital del Bierzo tenga las inversiones necesarias. Venimos a exigir que se dote con profesionales suficientes. Venimos a exigir que se dejen de parches. ¡Basta ya! No puede ser que este hospital siga con las mismas carencias año tras año. No puede ser que siga con la misma falta de profesionales. No puede ser que las listas de espera de este hospital sigan siendo dramáticas. ¡No puede ser! Quiero recordar que hace apenas dos semanas el Partido Popular y Ivox votaron en contra de la iniciativa que los socialistas llevamos a las Cortes para poner en marcha un sistema de incentivos para la contratación de profesionales en las zonas de difícil cobertura. Pongamos en marcha de verdad, con medidas efectivas, el decreto para cubrir aquellas plazas en las zonas de difícil cobertura. No solo es el tema económico, es la carrera profesional, es el cómputo de años trabajados, etc. Es la creación de la Facultad de Medicina, compartida León-Ponferrada. Todos decimos y sabemos que si eso ocurriera, primero, se habla de déficit de médicos, tendremos más médicos. Segundo, se incrementa exponencialmente la posibilidad de que esos médicos se queden en la provincia de León, se queden también en el Bierzo. Parte de la Junta de Castilla y León está dejando a la comarca sin servicios básicos, no solo aquí en Ponferrada, sino en todo el Bierzo. Los consultorios médicos están desbordados, los médicos se van de vacaciones, llega el verano y no hay suficientes recursos, suficientes personal que puedan afrontar este verano y los ciudadanos y los vecinos de cada pueblo lo van a sufrir. ¡No más medidas! ¡No más medidas! ¡No más medidas! ¡Gracias! ¡Gracias!